... Bueno, la verdad que esta es una de las más importantes de la provincia de Santa Fe, incluso a nivel nacional, de las muestras agropecuarias más fuertes, un orgullo para la provincia de Santa Fe. Y por otro lado, una muestra de que a pesar de las dificultades, a pesar de las frustraciones, a pesar de las malas políticas, el sector agropecuario, como se dijo aquí, está de pie, sigue apostando al futuro, sigue trabajando, tanto en la parte agropecuaria como en la parte industrial. Y eso constituye para mí, como futuro gobernador de la provincia, un verdadero desafío, un estímulo de saber que tenemos una gran base productiva y que hay que acompañarla para que siga creciendo. Exactamente. ¿Y qué va a esperar el campo? ¿Qué espera el campo de su gobernación? Bueno, yo creo que el campo en principio está esperando otras políticas nacionales, pero desde el ámbito de la provincia nosotros vamos a tener políticas muy proactivas, muy de apoyo, de acompañamiento al sector agropecuario en materia de infraestructura, en materia de obras energéticas, de asistencia financiera, de asistencia técnica, bueno, todo lo que puede tener un gobierno provincial para acompañar y apoyar el esfuerzo de sus productores. Se hace la misma pregunta que el presidente de la exposición rural, la repetió varias veces, creo que es un eje central, digo, por allí del trabajo que se tiene que realizar entre lo que es la rural y el gobierno. ¿Se la hace la misma a usted, Virgín? Yo comparto la preocupación y también a veces la impotencia o las frustraciones de aquellos que trabajan, que apuestan a la producción y se encuentran con que les faltan las condiciones de política económica necesarias para poder crecer y desarrollarse, que faltan obras de infraestructura, que falta a veces ese estímulo que no solo tiene que ver con lo económico, sino con sentirse reconocido por el Estado, por los distintos niveles de gobierno. Nosotros vamos a poner desde el lado de la provincia todo el esfuerzo para acompañar a nuestro sector productivo y particularmente aquí en el norte de la provincia, porque estamos convencidos que no hay desarrollo sustentable, no hay futuro para una comunidad si no es en un esfuerzo compartido entre el sector público, el Estado y el sector privado. Todos dicen que todo gobierno tiene un norte, o un rumbo por lo menos, así lo decía en uno de los discursos, su agenda desde ahora en adelante como gobernador electo, ¿tiene rumbo al norte? Tiene rumbo al norte, lo mío va a ser infraestructura, va a ser desarrollo productivo, educación y seguridad, creo que son los ejes que también muchos de los discursos que escuchamos hoy han planteado, así que vamos a tener una presencia en el norte y vamos a trabajar codo a codo con los referentes políticos, el presidente de Comuna, intendentes, senadores y por supuesto también con los referentes del sector privado.